aquí está Goku que está recibiendo la transfusión porque ha tenido una pelea con otro perrito y le han pegado, Goku es un cachorrito que tiene 3 meses entonces le estamos haciendo una transfusión sanguínea porque tiene el hematocrito muy bajo os voy a enseñar aquí el hematocrito blanquito, blanquito, se ve más rosa en el vídeo que como él esto es una analítica, que es la primera parte, le voy al 13% y bueno, esperamos que se ponga bueno es buenísimo, la verdad que es un cachorro que es un amor